muy buenas amigas y amigos del canal acá estamos de vuelta después de unas merecidas vacaciones volvemos con todo con las noticias porque pasaron y muchas los reveladores motivos de la separación entre marcelo tinelli y guillermina valdés se brindaron detalles sobre esta escandalosísima última separación que tuvimos en el mundo del espectáculo en donde más sino en la la separación de marcelo y guillermina valdés sorprendió a todo el mundo si bien ya habían tenido algunos idas y vueltas en el pasado esta vez es definitivo y se dieron los detalles al respecto en la ángel de brito presentaba la noticia en la emisión del martes y janela tower interrumpió para brindar información exclusiva sobre el tema venían mal tenían una crisis profunda lanzó frente a la mirada del conductor quien le pidió que continúe todo empezó cuando volvieron de punta del este después de unas vacaciones familiares indicó la panelista quien aseguró que hubo un cortocircuito en la convivencia ella tiene sus hijas y dante más los hijos e hijas de marcelo que tienen una manera diferente de convivir a la que tienen los hijos de guillermina con estilos de vida tan diferentes y no es de extrañar que en punta del este haya habido algún que otro cortocircuito otro de los motivos que llevó a la separación del de la pareja fueron las vacaciones en solitario de marcelo tiene y junto a sus hijos sin la presencia de guillermina por lo que janina explicó eso no le habría gustado estaba todo raro en punta del este y se empezaron a molestar con el más mínimo detalle las familias ensambladas son difíciles añadió nazarena vélez al tema en cuestión e inmediatamente la tower completó el informe y sostuvo me dicen que la decisión fue de guillermina él todavía no estaba tan convencido de separarse pero pese al mal momento en lamb aclararon que ambos no tienen una mala relación y que todo terminó en buenos términos así que de esta manera trascendían unos días bastante complicados para tinelli quien de acá opinión personal no creo que tal vez no quisiera no separarse de guillermina valdez sino que entre todos los quilombos que tiene actualmente que se le sume en este y que siempre esté en el ojo de la tormenta a poco tiempo de debutar porque recordemos que ya para los que no sabían estamos en mayo supuestamente su programa viene entre junio y julio entonces entre lo de san lorenzo entre la mala reputación que tiene sobre la gente porque es innegable que marcelo tinelli ya no es una figura querida en el país ya directamente y ahora esto es como todo mal todo mal todo mal y seguramente le va a repercutir en su estreno que ya sabemos que no va a ser un éxito pero va a ser menos todavía con este tipo de cosas que nada favorecen a la figurita que representa marcelo tinelli pero ahora es momento de saber tu opinión así que te leo en la caja de los comentarios acuérdate que eso es muy importante y también te invito a que te suscribas le des like a ti en la campanita y nos vemos en la siguiente información hasta la próxima no 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 Gracias por ver el video.